Amigas y amigos, miren, salí del trabajo y me vine a comprar unas cosas por pieza aquí a otra tienda pero miren, les quiero enseñar, por esto es que se les cobra pues el precio que se les cobra por pieza yo sé que a algunas se les hace muy caro, pero vean nada más y esto que ya nos vamos moviendo ahorita, miren, la línea, ahí estaba yo ahorita pero si pueden ver la línea corre todo así, todo así, se mete por ahí, por esta partecita, todo así, hasta ahí están las cajas como les digo, estas tiendas son tiendas súper ocupadas, son tiendas donde se vende bastante todos los días así que muchas veces aquí estamos atoradas en línea hasta 15, a veces 20 minutos dependiendo de cuántas cajeras haya así que son cosas que los clientes no miran, pero al tiempo de que se hacen las compras pues se les hace caro pero pues la verdad pues sí, ahí se tiene que pagar pues por el servicio y el servicio desafortunadamente se requiere bastante tiempo para hacer este tipo de cosas y miren nada más lo que llevo, un par de lentecitos, es todo y tengo que esperar aquí todo ese rato así que nada más les digo para que ustedes sepan y que no digan, ah ya está tan caro es que todo, todo se tiene que incluir, se tiene que incluir el tiempo que está uno aquí, se tiene que incluir los gastos de gasolina se tiene que incluir el, aunque el carro está corriendo muy bien ahorita, de todas maneras son gastos está gastando uno su carro, está tomándose pues son muchas cosas, son muchísimas cosas el procesar, el hacer papeleo, el papeleo que va a tener que hacer uno a fin de año todo eso, todo eso es cosas que el cliente no toma en cuenta muchas veces pero es parte del cargo que tiene que hacer uno recuerden lo que yo les he dicho, todavía sigo aquí en la línea ya había parado de grabar pero déjenlas grabar otra vez que todavía me quedo un rato aquí por pieza es más para personas que quieren darse un gusto propio que quieren, como quien dice, comprar nada más por gusto pues para, cosas para ellas, cosas para su familia cosas así pues, que quieren muy exclusivo de marca y saben lo que quieren pues para negocio es cuando vamos por medias horas recuerden, se les sale mucho más barato que por pieza así que, nada más tengan eso en mente, ok al tiempo de venir a hacer compras como les digo, yo siempre estoy tratando de encontrar el mejor precio para ustedes pero también pues, piensenla piensenla, que si me han llegado a decir que está carita por pieza pero es lo normal, como les digo es tiempo, muchísimo tiempo se le invierte pues este tipo de cosas pues bueno, después de haberles dado la plática del día vámonos a mirar mercancía vean, empezamos por estos parece que son Skechers de 17 dólares vean, bien coloríficos perfectos para este verano que viene y se sienten cómodos, vean aquí también están estos que son Crocs nos han estado llegando de diferentes estilos este es de 13 dólares en cafecito y luego aquí están estas chubarachitos de 10 y 20 dólares que son Michael Kors en todo blanco vean, nada de tacón, casi flats y luego aquí están estos Tommy Hill Figure estos son de 25 dólares pero vean que preciosos los colores la combinación de dorado con café bellísimos vean, otras chanclitas Crocs en tamaño 5 por 13 dólares aquí están estos que son unos Clarks chanclitas también estos miran que cómodos son estos están por 28 dólares estos náuticas ya los miramos el otro día vean nada más cuántos zapatos la verdad hay muchísisísimo estos son unos barachitos de 15 dólares en tamaño 7 y son steam footwear dice pero también se siente súper cómodo aquí hay unos steam maddens en 5 y medio por 33 dólares vean nada más qué bonito el zapato y vean nada más estos qué diferentes y preciosos 6 y medio y estos creo que están por 20 dólares si quieren que sepan que traen Tommy esto es lo que tienen que traer puesto están diferentes aquí están unas chanclitas Michael Kors y ni las quiero tentar la verdad porque ahorita eso empezó a gritar bien feo se los tuvieron que llevar están por 30 dólares estas todas plásticas en creo que el tamaño es tamaño 6 sí ahí está no hay que tentarlas porque la verdad gritan horrible y aquí están estos steam madden por solamente 12 dólares vean qué diferente el zapato me encanta como tiene el nudito aquí y vean precioso qué detalles los detalles más pequeños son los que hacen que resalte el zapato más 33 dólares por estos Calvin Klein taconcitos para una mujercita muy preciosa vean nada más qué bellos con su CK en el frente estos son GBG como mezclilla pero son wedges por solamente 27 dólares aquí están estos Calvin Klein en tamaño 7 si es el zapatito por solamente 26 dólares aunque es un poquito suciocito de aquí qué fácil se limpia vean luego están estos Crocs en tamaño 7 por solamente 15 dólares en rosadito muy femenino vean estos Betsy Johnson en tamaño 7 por 30 dólares pero vean qué locochones es para apreciarse pues lo diferente que hace ella sus cosas y aquí están unos coloríficos Vans en 6 y medio vean vean por 30 dólares me encanta como está de prendido los colores estos que son Daisy Fuentes vean qué brillositos son unos guarachitos por 15 dólares y miren y mirenle por el hoyito vean nada más ay qué belleza me encantan luego están estos Vans floreaditos en blanco y negro por solamente 23 dólares estos que están aquí son tamaño 8 y estos son de J-Lo Animal Print vamos a ver el precio que yo lo sentí por acá por abajo 20 dólares por ellos es lo que están pidiendo para este verano que ya se acerca como tiene florecitas estos son 7 y medio y claro son guías así que están por 25 dólares vean estas preciosuras nada más son GBG por 18 dólares si miren qué bonitos los colores y parece que tienen como brillitos en la parte de abajo y luego aquí están estos Patricia Nash por 30 dólares en tamaño 7 este es de las joyitas que compré el otro día están trayendo sus zapatos también también traen las bolsas mucho están estos como dijeron la vez pasada de la familia peluche 20 dólares por ellos son marca parece que Jelly Pop había mirado yo si Jelly Pop vean nada más súper cómodos para andar en la casa pero tiene plataforma así que se van a mirar un poquito más altas luego están estos crocs como de cebrita vean estos están por el bajo precio de 13 dólares como les encantan estos la verdad vean aquí están estos nautica y parece que son como zapatos para el agua por 13 dólares bien me aseguro si los pueden mojar uno vean para no andar descalzo en la agua y resbalarse con lama que hay en los ríos los hay rollos que a mí me pasó muchas veces de chiquita miren aquí están estos dkny en tamaño 7 por 40 dólares y vean estos están un poquito más sencillitos que los otros que habían llegado los otros tenían el dkny escrito aquí pero esto está un poquito más escondido pero de todas maneras en la parte trasera lo tiene están bonitos también me gustan creo que más estos que los otros que habían llegado vean estos están aquí por 11 dólares flats me encanta el tejido que tiene aquí estos son report vean y se sienten cómodos muy suavecitos los tienen en negro también y luego nos están llegando estos zapatos que son de la marca fabletics estas hay ropa de ejercicio de hacer ejercicio de esta marca estos están por 23 dólares super livianitos ay disculpen tenía la cámara muy pegada super livianitos casi como los us polo de livianitos así que me imagino que la tela bien transpirable para que no se calienten de más vean la super temporada de las chanclitas y tienen tanto de que escoger aquí en la ross tommy hill figure en tamaño 6 por 16 dólares nada más de slides de metedera vean estos que preciosura estos se los andaba queriendo enseñar el otro día en la tienda pero la verdad que ninguno tenía precio pero miren aquí si tienen precio estos están por 35 dólares pero miren que bonitos brillitos preciosos en blanco y negro que le quedan a todo aquí están otros estos tienen poquita plataforma esto es todo plástico bueno menos esto estos están por 30 dólares y luego están estos DJ NY que también son de metedera vean y estos también no tienen precio están por 17 99 miren aquí igual tenemos las Michael Kors en tamaño 9 pero en beige con doradito 30 dólares por ellas están preciosas y luego vean estas bellezas más femeninas no se puede verdad 15 dólares por estos y creo que estos son clips pero también el pie se acomoda muy muy bien a la chanclita luego miren estos están trayendo diferentes estilos de Tommy Hill Figures este está por 26 dólares vean la parte trasera miren para que puedan ver que traen Tommy como si las las líneas estas no lo delataran 26 dólares están bellísimos me encantan y luego otros crocs vean que bonitos estos son animal print también por 13 dólares les digo que los zapatos que están trayendo para el verano están bellísimos vean otros crocs les digo súper diferentes que están llegando esta temporada estos están por 15 dólares y son tamaño grande también pero dónde está tamaño 10 vean qué preciosuras y eso si los pueden mojar uno y nada les va a pasar ya por último les voy a enseñar estos en tamaño grande estos son a ver vamos a mirar la marca primero son marcas sketchers ok tienen velcro aquí en la parte de enfrente y estos están por 17 dólares vean súper cómodos que se sienten también con un poquito de plataforma luego están estos DKNY en blanco estos tienen plateadito aquí en la parte trasera muy bonitos casi me recuerda a los Michael Kors que acabamos de enseñarles el otro día estos están por 40 dólares en tamaño 11 muy rara a veces se viene uno a la sección de zapatos grandes pero vean también tienen bellezas aquí estos son 9 y medio vean que preciosas en 9 y medio como les digo parece que estos son union bay sí pero vean qué belleza de chanclitas aquí están otras union bay super adornaditas y brillositas por sólo 10 dólares dices